Un gran deportista y un futuro, con un futuro enorme, estamos hablando de Jorge Iribarren. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ampliando un poquito sobre él, bueno, jugador de Humboldt, pero ha sido convocado por la selección argentina de Humboldt Beach en el marco de los Juegos Evita que se disputaron hace un par de semanas atrás, ¿no Jorge? ¿Cómo fue ese tema? Contanos un poco cómo surgió tu partida a los Juegos Evita y la convocatoria. Bueno, me llamaron para jugar los Juegos Evita desde Pozito porque no pude viajar yo, entonces me llamaron, fui a jugar hasta allá y en el viaje me dijeron que estaba convocado para la selección argentina. Buenísimo, y es una convocatoria que salió un poco de sorpresa, ¿no? Porque vos jugás en indoor, ¿no? Sí, nunca jugué Beach Humboldt, jugué nomás a principio de año, que fueron unos entrenamientos, pero competencia nunca. Bien, ¿y cómo viviste esa competencia? ¿Contra quiénes jugaste y cómo fue tu desempeño más que nada? No me acuerdo bien contra quién jugábamos, pero tampoco nos fue mal, ganamos dos partidos en la competencia, pero ninguno de nosotros había practicado antes Beach Humboldt, así que no fue tan fácil. ¿Por qué no pudiste competir en indoor? Por la edad, porque indoor estaba nomás para la sub-16 y yo no entraba en esa categoría, entonces no pude. Bueno, cabe destacar que vos tenés solamente 14 años, por más que no parezca, tenés una altura muy buena para la edad, y bueno, esto es un dato importante para la provincia, ¿no? Un deportista de nuestra tierra que está convocado por una selección argentina, nada más y nada menos, a una edad tan corta y bueno, justamente, ¿cómo reaccionó, por ejemplo, tu familia, tu mamá, que está pendiente de vos todo el tiempo ante eso? Y me mandaban mensajes cuando yo estaba en el viaje, yo no estaba enterado todavía, pero después me empezaron a mandar mensajes, estaban emocionados, pero yo no entendía tampoco, pero ahí me dijeron bien, me explicaron y bueno, fue muy de sorpresa todo. De sorpresa, inclusive en un partido te enteraste y dijeron, este chico tiene que ir a la selección, ¿cómo fue que le dijeron a él? Y fue después de un partido, terminamos de jugar contra Santiago del Estero, creo, y nos quedábamos viendo jugar a las chicas que habían viajado con nosotros, y bueno, llegó una entrenadora y me dijo. Bien, bueno, vos cabe destacar, ¿no? Tenés la camiseta puesta incluso de Vial. Sí, vos jugás en Vial, pero ahora estás como a préstamo o de refuerzo en Pósito, ¿cómo es? Juego en Vial, pero a Mar del Plata fui de refuerzo con Pósito. Con Pósito, ¿y cómo te tratan ahí en Pósito y en Vial? ¿Tratan menos dos? En Pósito sí, siempre viajé con Pósito porque el año pasado no pudimos viajar con Vial, también me llamaron y bueno, tengo muy buena amistad con los de Pósito y entonces son como mis hermanos. Buenísimo, bueno, vemos en pantalla ahí alguna de imágenes tuya, un golazo justamente. ¿Contra quién fue eso? ¿Te acordás un poco de esos partidos? Sí, fue contra Pósito ese partido, perdimos por dos. Contra Pósito, nada más y nada menos, cumpliendo la ley del ex, por así decirlo un poquito, entre los dos equipos. ¿Y cómo es la categoría, cómo está frotando el torneo acá en la provincia actualmente? Sí, el torneo provincial. Estamos en el clausura ya, hace como dos semanas que no jugábamos igual por los torneos, Mar del Plata. Entonces, ahora creo que este fin de semana tampoco jugamos, pero... Pero están preparados, están a full, digamos, entrenando. Claro, sí, tenemos lindos equipos ahora. Bueno, y ahora qué se viene en cuanto a lo que es la selección? ¿Tenés viajes a San Luis, viajes a Buenos Aires? ¿Cómo sigue todo? Y todavía no me dicen nada, pero las convocatorias van a ser en distintas partes del país. Una de ellas es San Luis, ¿no? Como decían hace rato. Y después Buenos Aires, y después, bueno, vemos cómo seguimos, ¿no? Ya nos van a empezar a decir, creo. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo empezaste todo este sueño de jugar al handball? ¿Tenés 14 años? No sé si iniciaste hace poco o desde chiquito. ¿Cómo fue? No, desde muy chico empecé a los 6 años, creo, porque mi hermano empezó a jugar handball. Entonces me llevó a jugar. Lo que pasa es que yo era muy chico, no entendía. Entonces me empecé a quedar después de la escuela a jugar handball en Don Bosco, porque empecé ahí. Y nada, desde ahí juego. Después me cambié a Landini, que se disolvió, y ahora estoy jugando en Vial. Buenísimo. ¿Y desde ahí tu hermano también te sigue a todos lados? ¿Vos lo seguís a él? Sí. Mi hermano fue como una inspiración, por lo que yo sentía que él era como el que me llevó a esto. Entonces yo quería ser como él, porque lo que era chico. Y bueno, él sigue jugando, yo también. Buenísimo. Entonces le hablamos a tu mamá con carita emocionada por, bueno, justamente las palabras por tu hermano. Me imagino que, bueno, querés dejar todo, querés llegar a una selección, no solamente del ámbito del beach, de playa, sino también, imagina, indoor, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, como bastantes personas también, pero hace mucho tiempo le estoy metiendo mucho para cumplir mi sueño, jugar en la selección. Bien. Bien. Me imagino que has ido a ver seguramente a la selección mayor, en algún momento. Sí. Siempre, siempre me gusta ver partidos, ver handball. Cuando no puedo ir, veo por internet. Y bueno, vi el sudamericano de menores, la preselección que no pude quedar. Pero bueno, aprendo muchas cosas por internet y todo. Buenísimo. Bueno, no pudiste quedar en esa preselección, pero ahora estás en esto. Y a no rendirse porque es un salto gigante que te puede abrir las puertas, digamos, a una nueva convocatoria. Mirá esas imágenes, imágenes muy buenas. ¿Son uno de los más altos de acá de San Juan? Y de mi edad, sí. Sí, se ve mucho la diferencia, por ejemplo, entre unos y otros ahí, entre tus rivales. Y eso también te puede haber favorecido un poco en el momento de la convocatoria, ¿no? Se fijan mucho en la altura, en el peso y todo. ¿Y las familias también son los más altos? ¿Más altos que tu hermano, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Entonces lo vas a superar, me imagino. ¿A quién más? El alumno supera al maestro, por así decirlo, ¿no? Bueno, este es el testimonio de Jorge. Bueno, veíamos el tema de los juegos Evita. ¿Te acordás cómo salieron en general en la tabla de posiciones? Dijiste que habían ganado un par de partidos, pero ¿cómo fue el entrenamiento? Creo que quedamos en el puesto 22. 22. Por lo que perdimos los dos de la fase de grupos y quedamos... Entonces después ganamos los otros partidos y quedamos terceros en la liga de bronce. Buenísimo, buenísimo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los chicos que tengan tu misma edad o más chicos incluso que quieran llegar también a este sueño de una selección? Igual falta un montón para... Aquí más te queda un montón para el trayecto. Pero bueno, ¿algún mensaje que le quieras dar a los chicos? Pues nada, que ahí hay que meterle y nunca bajar los brazos porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, yo no quedé en la selección. Me puse muy malto, pero nunca bajé los brazos. Entonces seguí metiéndole y bueno, ahora me convocaron para esta selección. Pero hay muchas personas a las que se bajonean y dejan Humboldt o empiezan a decir que no quieren jugar más y eso no hay que hacer. Buenísimo, a no renirse entonces, ¿no? Bueno, está el mensaje de Jorge Iribarren, como decíamos recién, que bueno, prácticamente de casualidad, como decía, fue convocado a esta selección argentina de Humboldt Beach y que bueno, esperemos que todos los éxitos para vos. Te esperamos tener acá en el programa cuando ya estés convocado jugando algunos partidos. Se viene el verano, así que se vienen muchos seguros en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, ahí a la mamá también desearle el feliz día por haberte traído. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vamos al corte. Enseguida juega la selección argentina, también hablando de selección argentina, bueno, esta vez la de fútbol. Vamos a hablar un poco de eso en el siguiente corte. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a vos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más.